Buenas tardes familia Azul. Empate con sabor a triunfo en Medellín, punto de oro. Muy bien millonarios, muy bien recuperado ese partido que veíamos escaparse de nuestras manos y el equipo jugó bien, está ordenado. Muy bien Marrugo, nueva contratación, demostrando por qué fue que lo trajimos. Pero hay que alertarnos, la defensa sigue mal, ese gol de Dairro no puede ser, cómo lo dejan solo, es el goleador. Profesor Ruso, pilas con eso, hay que concentrarnos. Sin embargo, el equipo bien, nos traímos un punto de oro, pero eso es apenas el comienzo. Hemos perdido mucho punto. Estamos cuatro puntos por debajo, ya hay que recuperarlos. Tenemos que esforzarnos en lo que queda. Por ahora, mucho ánimo el miércoles en la Sudamericana, vamos por los tres puntos y vamos a seguir derecho para llevarnos la liga también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.